Estamos aquí en Madrid Fusión y en este caso tenemos el placer de estar con Elena Arzac. Ha venido a hacer un evento de maridaje entre mixología y gastronomía y has creado unas tapas con cada tipo de tónica. Elena, ¿en qué te has inspirado de cada tónica, de cada combinado para hacer tus tapas? Yo soy embajadora de SWEPS, de las tónicas SWEPS, junto con Javier de las Muelas, que es un gran cocktail man. Y lo que hemos hecho ha sido sacarle partido a las características de cada una. Él, en el tema de la coctolería y la mixología, y yo en el tema de lo que es la cocina, hacer una serie de platos que les van bien. Empezamos por el más fuerte, que es un aperitivo a base de una crema de maíz con morcilla. Ahí decidimos que le va bien la intensidad fuerte de la tónica SWEPS, que lleva botánica, que lleva pimienta rosa. Con la de ginger y cardamomo es la de manzana con foie y frutas. El foie es algo naturalmente graso y esta tónica de ginger y cardamomo SWEPS lo que hace es refrescarlo, ¿no? Y a la vez ese aspecto terroso que tiene le va bien al conjunto. Una tercera es la tónica SWEPS original, con sus aromas cítricos y de quina. En este caso es un aperitivo que es de flor de loto y un relleno a base de arichiquis, que son pescados de roca. Esas connotaciones cítricas y de quina le van muy bien siempre al yodado del pescado, ¿no? Pues muchísimas gracias, Elena. Y estamos con Javier de las Muelas, cocktail man de este evento de SWEPS. Y te quería preguntar, Javier, está habiendo como un boom de gastrobares, ¿no? ¿Y cómo ves tú desde tu punto de vista que está entrando el cocktail en la gastronomía? ¿Cómo la gente se resiste, no sale del vino y la cerveza, se anima? ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que llevamos unos años donde el cocktail tiene una gran fuerza, ¿no? Este trabajo que hemos hecho con Elena Arzá, que ha sido fantástico de combinación de la cocina y del arte de la coctelería, me sorprende la cantidad de personas que piden esos maridejes. Cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues en este caso tenemos la pimienta rosa, donde aquí hemos combinado un gin tonic con una ginebra tipo Bombay Sapphire. En este caso va con una brocheta con dos frambuesas y un poquito de romero. Le hemos puesto también un bitter que hemos preparado de clavo. Por ejemplo, en el ginger hemos puesto, en este caso, unas flores de aliso y una rodaja de lima. Y, por ejemplo, tenemos el caso más de añadirle ese chile que le da ese sabor siempre spicy que es de interés, con un poquito de bitter de clavo. Y en la clásica, en la original Indian Tonic, le hemos añadido un pomelo tailandés y unas ralladuras de lima kefir, ¿no? Pues muchísimas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Un placer y salud y a disfrutar de estos días de Madrid Fusion. Pues vamos a ello.